Señorita, ayúdame, por favor. Mi novio... Mi novio no despierta. Ayúdame, por favor. De aferrarme a hacer castillos en un mar de arena. De a entregarte todo de mi vida sin que tú lo sepas. Basta, basta, basta. ¡Eso! ¡Uso! ¡Uso! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Enorme, tío! ¡Gracias, hermano! ¡Eso! ¿Y cómo vieron? Ahora sí que... No te van a tomar las rancheras, ¿verdad? ¿Y la botella? Ya no hay. No, ¿cómo que ya se acabó? Nos vamos a pillar otra, ¿no? No, 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 mamá, espérate. Ya se está haciendo tarde y todavía los tengo que llevar a sus casas. Ay, ya, no sean así. Una más y ya. ¿Vale? No, en serio que no. Y además, vete. Eres el más borracho de todos. Ya no hay cargantas. Ya, ¿y qué quieren? Estoy súper feliz porque Alondra por fin aceptó ser mi novia. Y eso hay que festejarlo, señores. Pues sí, pero con ella. Ya, mejor vámonos y volvemos a salir mañana con Alondra. No, no, no. Vean, yo me voy a quedar con mis nuevos amigos. Eso, cómparo. Sí, sí. A ver, hermano. Eso. Y por lo visto ellos sí traen pila. ¿No que ustedes? ¿Sabes qué? Ya, no pasa nada. Como quieras. Me marcas llegando a tu casa. Adiós. Vale, por eso. Sí, déjame. Pero... Ay, ¿cómo vieron a mis amigos? ¡Hombre! Esto apenas empieza. Ellos ya se fueron. Ey, no les hagas caso. Lo bueno es que nos conocimos y podemos seguirla. ¡Claro! Eso. ¿Nos echamos otra? Va, va, claro. ¡Otro caballito! Eso, gracias. ¿Qué me sirve? ¡Ay! Vamos, ¿ah? Venga, va. Eso. ¡Salud! ¡Salud! Ah, ¿y ustedes qué? ¿A qué se dedican o qué? Ah, nosotros ya terminamos la carrera y todo, ¿eh? Pero no encontramos chamba. Ya sabes que te quieren pagar una bicoca y tenerte como esclavo, ¿no? Pero en fin, ya saldrá algo. Ya saldrá, ¿sabes? Ey, bueno, ya, ya, ya. Parece que se están ligando. No, mejor vamos a entrar, ¿no? ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? Ándele. Pero a fondo. Fonda. Fondo. ¡Salud! ¡Salud! Y después nos vamos a otro lado, ¿no? Va, va. Oye, no, ¿sabes qué? No me puedo ir a otro lado. No traigo mi coche. Y por eso, no te preocupes, nosotros te llevamos, ¿eh? ¡Claro! Bueno, pues, a seguirle. ¡Salud! ¡Ándele! Una más. ¿Qué? 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 Oiga, espérense. Ya, diga. ¿A dónde vamos? Ya lo verás, ¿eh? Te la vas a pasar de poca. Te lo prometo. Eso es. Estoy sintiendo mal. ¿Qué tienes? Estoy sintiendo mal. ¿Qué tienes? Estoy sintiendo mal. ¿Qué le diste para que se pusiera así, imbécil? Lo mismo de siempre. Creo que se me pasó un poco la mano. ¡Eres un idiota! ¿Qué vamos a hacer? La torre, este cuate ya no respira. ¿Ya se murió? Bueno, vamos a deshacernos del cuerpo como sea, ¿va? No nos podemos quedar con el paquete. Ven. Lápido. No inventes. ¿Cómo que no nos puedes dar mesa? Sí puedo. Pero ya les dije que tienen que comprar mínimo una botella. No nos puedes obligar. Eso está prohibido. Pues si quieres, tráeme a tu abogado para que me obligue. Mientras tanto, si quieren mesa, compren una botella. Y asunto solucionado. Oigan, nosotros estamos igual que ustedes, ¿eh? No nos dejan pasar. Pero, ¿qué les parece si compramos una botella y entran los cuatro y así entramos sin bronca? Pues, va, me parece. ¿Verdad que el tarado no salga con la suya? Sí. Va. Oye, ¿ya oíste? Si tienes que dejarnos pasar, ya vamos a comprar la botella. Chido así, yo no tengo ningún problema. Pásenle, pásenle. Creo que no entrábamos. Pásenle. Pásenle. Oye, ¿este reloj que trajó a ti? No solo él, ella también tiene un buen reloj y me encanta la cadenita que tiene. Por lo visto, esta será una buena noche, compa. A ver, por favor. Salud. Salud. A ver, espérate. Camina derecho. Espérate. 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 Oye, amigo. Ay. Uy, pues, no te preocupes. Amigo, me parece que se te pasaron las copas, ¿eh? Deja que yo maneje. No, no, ¿cómo crees? Estoy, estoy bien, estoy bien. Yo manejo, ¿no? Sí, bebé, deja que Roberto maneje. Así tú y yo nos vamos atrás. Está bien. No. Ay, a ver. No, 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 no ¿Qué pasa? Marco, 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 despierta. Marco, Marco, despierta. Marco, despierta. Marco, despierta. Marco, despierta. Señorita, ayúdame, por favor. Mi novio, mi novio, no despierta. Ayúdame, por favor. Marco, despierta. Marco, despierta. Marco, despierta.